Hola a todos, mi nombre es Juan, bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar analizando todas las novedades del ecosistema CRIPTO de esta semana. El Gobierno de Argentina apuesta a Blockchain. El Gobierno de Argentina, en conjunto con la incubadora de proyectos del reconocido exchange Binance, financiará proyectos basados en Blockchain que estén comenzando su desarrollo en nuestro país. El Ministerio de Producción y Trabajo anunció que invertirá hasta 50.000 dólares en cada proyecto argentino de Blockchain que reciba fondos de Binance Lab. El plan estipula inversiones en 10 proyectos de Blockchain por año como máximo. Durante un periodo de 4 años, se realizará las inversiones a través de Founder Labs, un acelerador local de Blockchain. El contrato de inversión conjunta se firmó después de que Binance Labs seleccionara a la Ciudad de Buenos Aires como uno de los centros para su programa de incubadora. Muy bien, push, push. Ethereum Constantinople está vivo. ¡Está vivo! El tan esperado fork de la segunda criptomoneda más importante se implementó el 28 de febrero. La actualización llegó después de una serie de demoras a causa de varias vulnerabilidades descubiertas en el código del nuevo software. Hasta el momento, el 41.8% de los nodos hicieron efectivo el cambio. Todavía falta que una porción muy importante de los usuarios la haga. Los interesados pueden seguir este dato desde el sitio ethernodes.org. Algunos de los desarrolladores de esta cripto afirmaron que los cambios no serán perceptibles para el usuario promedio. Sin embargo, los que sí verán cambios son los mineros. Y es el mensaje de nuestros mineros que nos dicen que están vivos. Constantinople va a reducir la cantidad de nuevos Ether que otorga cada vez que se mina un nuevo bloque. Va a pasar de 3 a 2 Ether por bloque minado. Al final se puede o no se puede pagar Starbucks con cripto. Si los mismos que se aprovechan de tus computadoras conectadas a su red de wifi para minar cripto, se asoció con BACT, un broker de criptomonedas. El gigante del café causó furor como un aliado importante de este proyecto. La compañía firmó con BACT un acuerdo que solo permitiría a los usuarios intercambiar y convertir Bitcoin a monedas fiduciarias y estos a su vez usarlos para pagar Starbucks. Es medio confuso, ¿no? Funciona así. Un cliente quiere pagar con Bitcoin y los manda a Starbucks. El software de BACT lo convierte a moneda fiduciaria y con eso se paga. La verdad, medio un chino y no se termina de entender por qué. La cafetera dejó en claro su postura con un comunicado bastante duro. Es importante aclarar que no estamos aceptando criptomonedas en Starbucks. Más bien el intercambio convertirá las criptomonedas como Bitcoin a dólares estadounidenses que pueden usarse en Starbucks. Los clientes no podrán pagar frappuccinos con Bitcoin. Estas fueron las novedades más importantes de la semana. No se olviden darle click al botón de suscribir, activar la campanita, así reciben una notificación cada vez que publicamos un nuevo video. Desde ya que nos pueden dejar cualquier duda, pregunta o consulta relacionada con los videos en los comentarios. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!